Mi nombre es Diana Mejía y soy especialista senior en la dirección de análisis y evaluación técnica del sector privado y hoy les voy a hablar sobre cuánto tiempo pueden los latinoamericanos vivir sin ingresos, esto cómo afecta la resiliencia financiera de los individuos y por qué es importante hablar de ahorro tanto para las personas como para las familias y las empresas. De acuerdo con los resultados de las encuestas de capacidades financieras de CAF, hemos visto que en promedio el 64% de la población en América Latina no puede vivir por más de tres meses al perder su fuente principal de ingresos. Y esto es muy preocupante y tiene implicaciones muy importantes en la resiliencia financiera porque precisamente la resiliencia financiera se refiere a la capacidad que tienen las personas, las familias y las empresas de absorber choques financieros como el que hemos vivido en la crisis actual derivada por la pandemia. Eso también tiene unas implicaciones importantes relacionadas con la vulnerabilidad financiera de las personas y con el hecho también de que más del 50% de la población en América Latina no puede cubrir un gasto imprevisto equivalente a un ingreso mensual. Y adicionalmente está relacionado con la escasa o la baja capacidad de ahorro que tienen los latinoamericanos. Precisamente en las encuestas estamos viendo que más del 60% de las personas en la región no están ahorrando y quienes lo hacen, lo hacen a través de mecanismos informales como ahorrar debajo del colchón o en una alcancía. Entonces estamos viendo que es muy poca la cantidad de la población, el porcentaje de la población en América Latina que realmente pueden estar ahorrando a través de productos financieros formales y están pudiendo también tener mayores niveles de resiliencia financiera para absorber estos choques financieros. Estos resultados tienen implicaciones muy importantes en el bienestar financiero de la población. Entendemos el bienestar financiero como el objetivo o el resultado último de todos los esfuerzos de inclusión financiera. Entonces si realmente vemos que el bienestar financiero está relacionado con cómo las personas pueden satisfacer sus obligaciones financieras, pueden vivir su vida sin estrés financiero, pueden absorber estos choques financieros y pueden tener también libertad financiera. Realmente lo que vemos es que estos resultados están impactando de una manera negativa el bienestar financiero de la población y esto tiene obviamente pues implicaciones muy importantes no solamente en términos del bienestar de las personas, sino también cuando se ve a nivel macroeconómico. Estos temas también tienen un efecto en la estabilidad financiera, un efecto en diferentes variables macroeconómicas que realmente pues deberían ser de interés para las políticas públicas. Bueno, lo que hemos visto como recomendaciones de política a partir de los diferentes estudios que hemos realizado en CAF pues son múltiples. Realmente lo que vemos es la importancia de incorporar todos estos hallazgos en los programas de inclusión y educación financiera que adelantan los diferentes gobiernos e instituciones también públicas. Y privadas hemos visto por ejemplo que el ahorro es muy importante el ahorro es un determinante fundamental entonces todos los programas que propendan por mejorar el ahorro de la población son muy importantes también hemos visto que hay otras actitudes y otros comportamientos financieros que redundan en un mayor bienestar para la población entonces hemos visto por ejemplo que el involucramiento personal en la toma de decisiones financieras es muy importante también. También tenemos evidencia de que una persona que puede tomar mejores decisiones financieras al poder buscar mayor información financiera o tener mayores capacidades financieras o educación financiera a la hora de tomar decisiones pues también tiene unas implicaciones muy importantes en el bienestar financiero. Entonces lo que vemos es que a partir de esos resultados pues se puede informar a la política pública se pueden diseñar políticas y programas de inclusión y educación financiera que incorporen también cambios de comportamiento. Entonces cómo también partir de los hallazgos de la economía conductual para poder diseñar programas de inclusión y educación financiera que realmente conlleven a un cambio de comportamiento para que las personas puedan ahorrar más y también puedan tomar mejores decisiones financieras al poder utilizar más herramientas, más información a través de la cual puedan hacer análisis comparativos que les permita pues aumentar. Con relación a otras partes del mundo, los latinoamericanos estamos muy por debajo en términos de capacidad de ahorro. Realmente estamos viendo con los resultados de las encuestas de capacidades financieras de CAF que más del 60% de la población nos menciona en promedio que no ahorra. Realmente estamos viendo que estamos muy por debajo de países como los de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estamos muy por debajo obviamente hasta también de países asiáticos, de países europeos y obviamente pues esto reviste unos retos muy importantes porque sin capacidad de ahorro realmente las personas no pueden absorber choques financieros como el que estamos evidenciando en esta crisis derivada por la pandemia y también pues tiene unos impactos negativos muy importantes sobre su bienestar financiero. Bueno, considero que las limitantes del ahorro vienen tanto desde la oferta como desde la demanda. Yo creería que desde la oferta también es que los productos de ahorro realmente no están diseñados teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. No están diseñados teniendo en cuenta los contextos particulares de los clientes. Una cuenta de ahorros tradicional realmente pues no funciona de la misma manera para una persona urbana asalariada que para una mujer que habita en zonas rurales. Entonces realmente esto es importante también empezar a trabajar desde el diseño de los productos financieros con las instituciones financieras para trabajar en productos financieros que realmente incentiven el ahorro pero que estén pensados desde las necesidades de los clientes. Y por el lado de la demanda también vemos unos temas relacionados con la falta de educación financiera. Vemos que en general la población en América Latina tiene muy bajos niveles de educación financiera. No entienden la importancia del ahorro. Muchas personas dicen que porque tienen bajos ingresos realmente no ahorran cuando vemos también que realmente el ahorro se puede dar en diferentes contextos, en diferentes niveles de ingreso. Entonces realmente considero que se debe pensar en políticas que ataquen estas barreras, como mencionaba, tanto desde la oferta como desde la demanda. Bueno, es muy importante ahorrar para una familia porque precisamente tener esos colchones de ahorro realmente permite que una persona, una familia, pues pueda continuar viviendo si pierde su principal fuente de ingresos. Por ejemplo, lo estamos viendo en la pandemia. Muchas de las personas han perdido sus principales fuentes de ingresos o durante los tiempos de cuarentena han perdido sus ingresos. Realmente el hecho de tener ahorros o no tener ahorros hace la diferencia, hace la diferencia porque si realmente se vienen estos choques financieros, como los economistas lo denominamos o simplemente estas eventualidades, como lo estamos viendo en este momento, pues realmente las personas están preparadas para poder seguir pagando sus gastos sin necesidad de endeudarse o sin necesidad de vender un activo. Muchas personas han tenido que vender sus casas, han tenido que vender sus casas, entonces realmente pues esto lo que hace es precisamente poder continuar pagando los gastos sin necesidad, digamos, de recurrir a la venta de activos que luego van a ser muy difíciles de recuperar. Por el lado de las economías, pues obviamente esos ahorros son importantes precisamente por lo mismo. Cuando hay una eventualidad como la de la crisis actual, los gobiernos han tenido que gastar más. Los gobiernos, por ejemplo, América Latina, lo que hemos visto es que han tenido que dar muchos más subsidios a la población para que puedan hacerle frente a los efectos de la crisis generada por la pandemia. Entonces, países, gobiernos que tienen déficit fiscales muy grandes, realmente han tenido que recurrir a endeudarse más. Entonces realmente que una política de mayor ahorro, de reducción, digamos, de los gastos y de poder tener estos colchones para eventualidades, pues realmente son muy importantes y hacen la diferencia entre aquellas personas y también aquellos países que han planificado y que han tenido esa cultura de ahorro a otras personas y otros países que no lo han hecho, que tienen obviamente que recurrir a endeudarse para poder seguir cubriendo sus gastos. Bueno, realmente estos temas son muy importantes para mí a nivel, a nivel personal y a nivel profesional, porque realmente soy una convencida de que la inclusión y la educación financiera son fundamentales para que las personas, las familias y las empresas puedan tener las herramientas para tomar mejores decisiones financieras que les permitan tener una mayor calidad de vida y un mejor bienestar financiero. Gracias.